Hola chicos de Youtube, es aquí un video para el canal de esa vez con una espada que es bastante poderosa y derrota a los jefes en cuestión de segundos, es una completa locura Así que quédate en este video para que sepas como se consigue y todo acerca de esta poderosa espada Pero antes te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para más contenido del Den Ring y de videojuegos en general Ahora si empezamos con este video Para llegar a la espada ubícate en esta zona de gracia e inicia el recorrido que te estaré mostrando a continuación ¡Suscríbete al canal! Una vez llegues a esta zona te tendrás que enfrentar con este mini boss que es bastante fácil si ya eres alguien avanzado en el juego Una vez al derrotarlo te va a farmear nuestra espada ropera con espuelas Y listo ya tendremos nuestra espada que su daño va a ser increíble Además de que su diseño es bastante épico Pero ahora te enseñaré como complementarla y sacarle su máximo potencial Como siempre y con todas las armas la tendremos que mejorar al nivel máximo en la mesa redonda con las piedras de herrería Esto es fundamental Ahora pasamos con la ceniza de guerra que deberías ponerle para sacarle todo su potencial Te estoy hablando de la ceniza de guerra Harakiri La ubicación será justo en la zona nevada En este lago congelado ubícate en esta zona E inicia el recorrido que te estaré mostrando a continuación Una vez llegues a esta zona te tendrás que enfrentar a esta especie de energía Y la tendrás que derrotar Al momento de derrotarla ya tendremos nuestra ceniza de guerra Harakiri Ahora nos dirigiremos a la mesa redonda y se la equiparemos en modo sangre Ahora los talismanes que yo te recomiendo serán el talismán de espada de ritual Cometa el poder del ataque cuando nuestra salud está al máximo El talismán de garra que mejora los ataques de salto Así como el icono de Godfrey que mejora las habilidades y los hechizos cargados Y por último el talismán de hacha que mejora los ataques de carga Pero recuerda que solamente es una recomendación y tú puedes usar tus propios talismanes Ahora si quieres hacer un daño brutal le tienes que complementar con esta build que es llama con cdm y fuerza Te aumenta el poder del ataque físico y la afinidad de fuego Y solamente necesitarás 15 de fe La ubicación será justo en este castillo ubícate en esta zona del pantano Y a continuación te dejaré el recorrido para que la tengas fácil y rápido Y si lo complementamos con el boto dorado viene genial Ya que es lo mejor de lo mejor para el ataque físico para aumentar muchísimo el daño Solamente necesitarás 25 de fe y como su descripción lo dice Aumenta el ataque y la defensa para ti y tus aliados Pero lo que nos importa será el aumento de ataque Y la ubicación será justo en esta zona de gracia Ubícate en esta zona y sigue el recorrido que te estaré mostrando a continuación Y como siempre con todas las armas físicas tendrás que comprar el sello de dedos ya que escala en ese atributo Así que dirígete a la mesa redonda y cómprale el sello de dedos a las brujas Solamente necesitarás fuerza 4 y fe 10 Y listo ya tendrás todo para reventar con esta poderosísima espada Que no es nada difícil de conseguir y se puede conseguir bastante rápido Así que pruébala ya y tú mismo mira como revienta Y llegamos al final del video Espero que te haya gustado y te haya servido Si fue así regalame un like y suscríbete Muchas gracias por ver el video y nos estamos viendo en la próxima Gracias por ver el video